Otra cosa también que antes se utilizaba mucho, ahora cada vez se utiliza menos, pero tengo que explicarla porque existe y como existe pues a alguien puede interesarle, que son los intercambios de banes y los intercambios de links. Y los banes, pues como ya os he dicho, son esos anuncios llamativos que captan la atención hacia ellos, que tienen movimiento, que tienen colores vivos y que te llevan a tu sitio web o te llevan a otros sitios web y sirven para aumentar y multiplicar las visitas de tu web, consiguiendo atraer nuevos visitantes hacia tu sitio, lo que incrementa el tráfico. Dicho de otra forma, más simple, pues es un mecanismo gratuito para aumentar el ingreso de visitantes a tu página web y se puede hacer desde varias formas. Se puede hacer entre dos webs voluntariamente, cuando dos personas se ponen de acuerdo en poner un banner o un link, yo pongo un banner o un link o un enlace en tu web, tú lo pones en la mía y así los dos nos favorecemos del intercambio y recibimos más tráfico. Bueno, existen redes donde los sitios web, los participantes muestran los banners acumulando créditos que estos se convierten en publicidad para mostrar en otros sitios web. Es decir, que yo, por ejemplo, cuantas más veces muestran los banners de otras personas en mi sitio, voy acumulando puntos o créditos para que mi banner se vaya mostrando en otras webs. Y bueno, pues están también los banners que tú pagas para que se muestren. La ventaja que tienen estos sitios es que sabes dónde se muestra el banner y te dan las estadísticas. Bueno, y los intercambios de enlaces es exactamente lo mismo que el intercambio de banners, sirve para generar y aumentar las visitas a tu sitio. Y bueno, existen también las granjas o intercambios de links. Funcionan de una forma similar a como lo he dicho antes en los banners, también por créditos. Aunque mi recomendación, mi recomendación en el intercambio de banners y de links, mi recomendación es que se haga de forma voluntaria, es mucho más efectivo y además sabes y ves la web donde se está poniendo tu link y donde se está poniendo tu banner. Y bueno, otra cosa que os recomiendo también es que donde vayáis a poner el banner, donde te lo vayan a poner a ti, el banner o el link, sea de una temática similar a la tuya. Si estás tratando sobre marketing, pues que sea sobre marketing por internet. Por ejemplo, si estás tratando, eres una boutique, pues ponlo en hacer intercambio con otra web que trate también o por lo menos de complementos para vestidos, por ejemplo, que esté relacionado con lo que tú haces. Y bueno, pues es mucho más importante la calidad de los enlaces que la cantidad, muchísimo más importante. Tu web se posiciona muchísimo mejor, ya te lo he dicho antes, si los enlaces y si los banners hacia tu web son del mismo tema o temática similar. Y bueno, pues todo esto te puede mejorar el posicionamiento. No son cosas que estén muy utilizadas últimamente, pero existen y por eso he querido comentarlas. Y bueno, la desventaja de los dos, pues que yo no aconsejo que se haga en redes o en granjas de intercambios. No lo aconsejo porque no ves el sitio donde se está mostrando tu banner o tu link. Y muchas veces los anuncios aparecen en sitios web que no tienen ninguna relación con lo que tú ofreces. O pueden ser poco recomendables y además que te generan visitantes que no están interesados en tu sitio web. Es decir, que te generan tráfico no cualificado. Y bueno, pues tu enlace, como he dicho antes, puede ser colocado en una web que esté sancionada por Google. Y por alguna mala práctica o por un contenido improcedente o por cualquier razón y por extensión te sancionan a ti. Y bueno, pues no aparecer en Google es como si no existieras. Bueno, pues entonces yo os digo que con los intercambios de BANES y de LINKS hay que tener cuidado con quien lo haces. Y bueno, pues dependiendo de la página donde lo hagas puedes perder prestigio profesional. Porque ya os digo que se puede mostrar en sitios poco recomendables si lo hacéis en una granja o en redes de intercambios. Y bueno, si lo vas a hacer voluntariamente, pues fíjate bien en el page rank y el caché que tiene la página donde vas a colocar el banner. Aquí hay una polémica contradictoria. Yo he encontrado documentación que dice cosas contradictorias sobre las granjas o enlaces de banner. Unos dicen que esta práctica está fuertemente sancionada por Google porque dicen que las granjas de enlaces, pues esto es una manipulación artificial de los resultados de búsqueda. Pues con lo cual está penalizada muy seriamente. Sin embargo, he encontrado documentación que dice todo lo contrario. Que dice que Google, pues que no va a penalizar a nadie porque se hagan en una granja de enlaces. Pues porque si lo hiciera, podría esto inducir a formas de sabotear una web. Como por ejemplo, introducirla en una o varias granjas de links para que Google los penalizara en caso de que penalizara. Por este motivo, estas opiniones dicen que Google no sanciona. Por eso os digo que hay opiniones contradictorias, documentación contradictoria, pero sin embargo, mi recomendación es no meter tu URL en una granja de links. No es recomendable, no es una buena estrategia para conseguir tráfico de calidad hacia tu web. No te da un tráfico cualificado y no es lo que realmente deseamos. Porque como dicen en muchos sitios y como decía mi madre, pues esto es pan para hoy, hambre para mañana. No te da un tráfico cualificado y sencillamente es una pérdida de tiempo. Y bueno, no te muestra como un buen profesional, no te da profesionalidad, no hace que tu web tenga prestigio. Y yo las granjas de intercambios no las recomiendo. Sí que recomiendo que haya intercambios de links y intercambios de vanes. Y bueno, pues ya he terminado. Y si tenéis alguna pregunta, ahora es el momento de hacérmela. Estoy viéndote, Arnulfo. Muchas gracias por haber venido. A ver, hola. Muchas gracias. Qué alegría verte por aquí. Bueno, sí. Cuánta información y qué buena te da. Vale, muchas gracias. Voy a quitar la voz por si alguien quiere hablar, ¿vale? ¿Puedo repetir otra vez? ¿Dos horas? Bueno, si me dejas que beba agua, repito. Pero primero déjame que beba agua, por favor. Bueno, voy a quitar la voz para que si alguien quiera... Gracias.